Gracias por ver el video. Y bien amigas y amigos, Como sean todos, bienvenidos a una nueva cita acá en nuestro programa online, hoy con un invitado extraordinario, un testimonio vivo de la historia reciente de Venezuela, un hombre que ha logrado sortear una cantidad de obstáculos, de conspiraciones políticas de todo tipo. Desde el 4 de febrero de 1992, incluso desde mucho antes, cuando siendo jefe de la Casa Militar del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, sacó al primer mandatario del Palacio de Miraflores en la cara de unos golpistas desordenados y poco coordinados para llevarlo a los estudios del canal Benevisión para que allí le hablara al país, le hablara a Venezuela. Nuestro invitado nació en Caracas, en la parroquia La Pastora, en el año 1945, en esa misma esquina donde nacería otro gran venezolano que es José Ignacio Cabrujas, de Poleo a Santa Bárbara, a unos 50 metros de lo que después se convirtió en el Palacio de Gobierno, en el Palacio Blanco. Así que Mario Iván Carratú nos cuenta siempre que desde el comienzo allí jugaban pelota en los terrenos donde hoy está el Palacio Presidencial. Yo quiero darle la bienvenida al vicemigrante Mario Iván Carratú. ¿Cómo estás Mario Iván? ¿Cómo te ha ido? Mucho gusto. Para mí es un gustazo contactarte y saber que estás en plena lucha con el lema de Patria o Vida, tratando de generar el cambio necesario para Venezuela y buscando el retorno del verdadero ciudadano, ese ciudadano que necesitamos principalmente para reconstruir una patria tan golpeada como Venezuela. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, buenos días o buenas tardes, de acuerdo con que ustedes proyecten este programa. Primero agradecido por la oportunidad que me das. No muchas personas me dan oportunidades de hablar libremente. Me siento muy cómodo en esta oportunidad y te lo agradezco. Y a la vez, a través de tu programa, le hago un saludo a todos los venezolanos, donde estén. El problema no es que Venezuela es el territorio. Claro, política y geográficamente es el territorio. Pero el territorio lo hacemos los venezolanos donde estemos. La expansión, la proyección del hombre nativo en la tierra de Bolívar es donde esté. Y donde esté, estamos obligados a luchar por recuperar la libertad. No hay otra, no hay otro objetivo. Habrá muchas personas que tienen otros objetivos, pero el del ciudadano, casi como usted dice, el hombre, el hombre en todos sus niveles, pero pisando tierra criolla o en el extranjero, tiene que luchar por la libertad. No hay otra, no hay otra salida. Fíjese lo que está pasando en Cuba. Una explosión social inmensa, poco entendible, porque después de tres generaciones sometidas a la barbaridad y la tortura fidelista y todos sus secuaces, parecía imposible que esta reacción se produjera en la isla, porque es una isla diferente al contexto de un territorio como el venezolano o de cualquier país. Entonces, eso nos demuestra o nos debe dar la lección final, porque hemos aprendido muchas cosas. Las lecciones aprendidas son enormes en todos los sentidos, hasta familiar, hasta los amigos. Porque uno tiene amigos, de repente se consigue que no hay. Esos amigos desaparecen de repente. Es correcto, es correcto. Y uno no se explica qué pasó, pero bueno, uno descubre el símbolo y el valor de la amistad. Pero bueno, voy al caso de los ciudadanos venezolanos. Mientras nosotros no despertemos la conciencia nacional, no de partido, ni de Fuerza Armada, ni de la Iglesia Católica, ni de los empresarios, ni de los medios, la conciencia del hombre en luchar por la libertad, Venezuela seguirá padeciendo con Maduro, sin Maduro o con quien esté. Yo me acuerdo en los primeros años de esta dictadura, porque yo la comencé a ver desde el 92 y 93, cuando Chávez, siendo un asesino, fue sobreseguido y de repente apoyado por una campaña. O sea, algo inaudito. En España, al mayor tejero le metieron 30 años de prisión porque asaltó las cortes. Y en Argentina, en la otra Argentina, la post Perón. En la otra Argentina. Sí, hicieron preso a los Carapintada, que era un grupo de militares reaccionarios o influencia iraní musulmana. Sí, 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 correcto. Y le metieron 30 años de prisión. La mayoría murieron en prisión. Y nosotros, de una manera inconcebible, en menos de tres años, un grupo de hombres que se alzaron en armas, aparentemente, con la visión del militar. Pero detrás de ese militar había una corte de traidores. Y nunca aparecieron. Nunca fueron juzgados. Nunca fueron señalados. Y lo digo esto con conocimiento de causa porque lo viví y escuchaba las conversaciones del presidente con el presidente Gaviria en ese entonces, con el presidente Bush, con Salinas de Gortari, con Color de Melo, con los presidentes de América Latina que tenían una visión regional mucho más importante de la que hay en estos momentos. Y bueno, y caemos en esto. Entonces la gente está perdida en una tiniebla, en una cortina, en un velo que no le permite ver más allá del hambre, del miedo y de la miseria. Mientras estemos sumidos a eso, nadie va a buscar vacunas, nadie va a buscar libertad, nadie va a buscar alzarse, nadie se va a organizar, nadie va a escuchar, nadie va a analizar bien, nadie va a entender el problema porque primero, la primera misión del hombre es sobrevivir. Y se sobrevive con comida, con alimentación y sin miedo. El miedo lo tenemos todos, pero lo podemos manejar. Entonces en esas circunstancias nos encontramos en esta entrevista de hoy. Y estoy dispuesto a, con esta conversación, estoy dispuesto a hablar, como siempre, a hablar sinceramente con lo que pienso y siento. Así pise dedos. Todos los callos posibles. Esa es la idea. O haga daño a otras personas. No es mi intención, pero la verdad no ofende. Pero ¿quiénes fueron esos traidores que le hicieron la corte a Hugo Chávez Frías en aquel momento? Que conspiraron y que incluso usted mismo dice en sus testimonios que estaban identificados. Pero que incluso, usted hablaba con el presidente de la república y el presidente de la república se hacía la vista gorda de todo esto, ¿no? Sí, déjame. Sí, tiene razón. Tiene razón y hay muchas personas que no lo entienden. Déjeme dibujar el escenario. Adelante, adelante. El presidente Pérez es un hombre autocrático. O sea, era él, su autoridad y su liderazgo construido en una base poblacional y en un partido que de mucho tiempo había impuesto una línea de conducta política en los venezolanos. Inclusive, una línea de conducta al partido Copey, que era su opositor constitucionario. Llegó al palacio. Me le presento. O sea, me llama. Me pide que lo acompañe porque fue muy decente conmigo. Siempre fue muy decente conmigo. Me pide que lo acompañe. Pero que consulte con mi esposa. Digo, no, presidente. El marino, el militar que dependa de su cargo, porque la esposa lo acepte o no, ese no es militar ni es profesional. Claro. Usted aceptó el cargo, claro. Yo iba con la intención de decirle que no, porque se lo di al ministro de la defensa. Yo no puedo trabajar con ese señor porque no me cae. Hay una matriz de opinión que rechazaban en el pueblo, en algunos sectores, al presidente Pérez. Y yo iba con esa imagen. Recuerdo, yo venía de la flota. No conocía una cantidad de cosas que otros conocen. Pero, sin embargo, con el paso del tiempo se convirtió en un gran defensor del presidente Pérez. No solamente defensor, quizás el mejor amigo. Claro, claro. Es el más consecuente. Correcto. Porque yo no he escuchado a ningún ministro, excepto a Miguel Rodríguez, el que llaman Paquetico. El único que he escuchado hablar de ese gobierno es a Miguel. Los otros ministros, Naín, Carlos Blanco, Imelda Cisneros, Herbert Torres, todas esas personas. Ricardo Jauma, que eran autoridades en el país en ese momento por el problema económico que estaban manejando. Después que tumban a Pérez, no hablan. O sea, se meten en un submundo de silencio. Entonces yo decía, oye, ¿será que realmente yo estoy equivocado? Y ellos tienen la razón. Porque pudo también haber sido. Entonces, sí, yo quedé amigo del presidente. Él me invitaba cada año a pasar aquí 10 días en Miami. Salíamos a caminar toda la mañana a las 6 de la mañana. Caminábamos 5 o 6 millas. Regresamos a las 10 a desayunar. Y después, todo el día, hablando de la política venezolana. Rómulo de Tancur, Gómez, Medina, López Contreras, Pérez Jiménez, Rómulo Gallego. Todas esas playas de hombres que construyeron la democracia en el país y sacrificaron. Y él se sentía traicionado. Pero peor aún. Nunca logró convencerse. Que fue traicionado y él se muere. No tengo la menor duda que se mueve sin sacarse la espina. De la traición de sus amigos y discípulos. Lo que lo que pasa, vicemirante, es que hasta el último instante. Realmente, el presidente Pérez no quería aceptar que había una conspiración. Por lo tanto, él tampoco quise aceptar que había una traición. Y así fue como se fue a la tumba, ¿no? Sí, sí. Déjeme explicarle. Tienes mucha razón. Me disculpa si me encanjo. No, no, no. Adelante. Estamos conversando. Hay cosas que yo utilizo su programa y otro programa para que el ciudadano entienda lo que nunca conoció. Y creo que jamás va a conocer, porque le tiran un velo y no se da cuenta de lo que hay enfrente. Claro, claro. Yo llego al palacio, me identifico, me di cuenta que era un hombre que mandaba, o sea, gobernaba como si fuera un general. Inclusive a los ministros. Inclusive a su actitud corporal y física en las giras. En todas partes, era una actitud sólida. Fuerte. Firme, firme. Sí, sí. De poca comunicación afectiva. Todo era una como dando instrucciones, observando, criticando, corrigiendo a cada paso que daba. Inclusive me llamaba. Mire, admirante, fíjese esos militares, lo mal vestido que estaban. Fíjese los zapatos, la gorra, el pantalón, la pretina, el pantalón, la correa, el cuello, la mano. O sea, se daba cuenta de todo. Y cuando un ministro entraba al avión presidencial en una agenda que él presidía, pero que le decía yo. Él me decía, no quiero hablar con ninguno. Y los ministros me decían, mire, quiero hablar con el presidente. Yo tenía que hacer el juego. Voy a hablar con el presidente. Mire, no, no. Me lo pasa faltando 30 segundos para aterrizar. Claro, claro. Le decía al ministro. Sí, sí, lo va a atender, lo va a llamar. Cuando le llamaba era porque faltaban 30 segundos. Inmediatamente el piloto comandante decía, apretarse los cinturones, sentarse, que vamos en final corto. Bueno, sálgase. Y no hablaba. Después me preguntaban, ¿y qué pasó? No sé. El presidente es él. Yo solamente serví de vínculo. Ese es un ejemplo que le pongo a las personas porque mucha gente dice cosas que no son ciertas. No, y además eso daba cuenta de que había una sarta de oportunistas allí que aprovechaban la mínima oportunidad para acercársela al presidente y decirle algo o proponerle algo o pedir o montarse en el avión y meterse en la gira. En fin, tantas cosas. Las miradas, las miradas de las personas que yo estaba cerca de él, yo lo que decía era observar a las personas, muchas que no conocía. Los delataban, los delataban. Y la mirada de Alcahuetes, de Selectino, de Jalabolas, digo, realmente hablando. Dígalo, dígalo, sin problema. Entonces yo decía, oye, no puede ser que esto sea el poder. Y lo peor es que eran la gente de empresarios que tenían poder, banqueros, Benevisión, Televen, Radio Caracas, los circuito 1BC de Benevisión. Todo una actitud complaciente, pero por intereses crematísticos. El contrato, cómo hacen para meterse en la decisión del Consejo de Ministros. A los Consejos de Ministros iban 14 ministros, más los asesores que ellos llevaban directamente. Pero resulta que en el salón antesala del Consejo de Ministros llegaban 200 personas. Yo le decía, bueno, ¿y cómo paro yo esto? Tengo que decirle al presidente, miren, aquí hay que poner un filtro. La fuga de información aquí es grave, porque el único secreto que hay en Venezuela es lo que se discute en el Consejo de Ministros para gobernar de acuerdo a la política que tenga el presidente de turno. No es la del partido. Presencié las peleas de Pérez con el partido de gobierno que casi una vez tumbaron una puerta en la casona. Chely, Morales Bello y todo ese grupo que eran los 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 rebeldes y querían manejar al presidente Pérez. Y Pérez había ganado por la base. Entonces la base no tenía poder en el CEN, en el CEN lo destruían prácticamente. Yo presenciaba desde lejos las discusiones porque no nos permitía ingresar a ninguno de los decanes ni comentar nada sobre lo que está ocurriendo en el Consejo de Ministros y con la política del presidente. Se colían el avión, tenía que bajarlo. Entonces me pregunté por qué me está bajando, porque tú no te invitado. A mí me dijo Pérez, no, pero aquí no está. Lo siento mucho, señor. Claro, tengo que hablar a un general, a un ministro, a un empresario del avión o a la esposa del empresario. Ahora ahora las que nos representan son las esposas de los de los candidatos, la Tintori, la esposa del Edema, la esposa del otro. Entonces yo digo, bueno, esto se convirtió en un circo porque es la única manera que yo puedo calificarlo. Y me disculpan las escuchas y si son amigos de ellos. Esa es mi opinión, lo que yo vi. Pérez creyó que su liderazgo le permitía dominar cualquier situación de incertidumbre en su gobierno y en las personas que se le acercaban. Hubo el Caracazo, pero antes de eso hubo la noche de los tanques. Salieron 18 tanques de Fuerte, 18 tanques de Fuerte, una llegaron, hicieron preso a Consalvi en el Ministerio del Interior. Se fueron a la viñeta y eso no fue investigado en el gobierno de Luciche. Tampoco instituieron el alto mando militar, tampoco instituieron el comandante del ejército ni al comandante de la guarnición de Caracas. O sea, yo como militar, yo veía que aquí está pasando algo porque las violaciones o los errores militares son amparados por el poder político, por el partido de gobierno, pero azuzado por Copey y el MAS, que era la oposición política de entonces. ¿Por qué? Disculpe que lo interrumpa, pero ¿por qué hubo tanta desidia y por qué hubo tanta cobardía en decir las cosas en ese momento? ¿Qué pasaba realmente en la élite que gobernaba o en los grupos que estaban arrimados al gobierno? ¿Qué pasaba realmente? Mi respuesta a su pregunta, sin pensarla mucho, el paquete económico del presidente le quitaba poder a los partidos. Le quitaba poder excesivo a los empresarios. Acuérdense que todo gobierno en Venezuela llega al poder financiado por los grupos económicos y estos grupos económicos aportan, pero después cobran porque pérdida en los países es un negocio. Claro, claro. No solo y los enfrentamientos, los debates entre Miguel Rodríguez, Imelda Cisneros, Moisés Naín y otros más del Consejo de Ministros con los grupos de poder eran, eran, ¿cómo le puedo decir? Calientes, porque era convencerlos a ellos de que tenían que ceder su poder para poder mantener la democracia que ya estaba agotada en Venezuela. Eso no es una mentira, una falacia, estaba agotada por muchas razones. Entonces, yo presenciaba eso y me extrañaba. En el Consejo de Ministros, por lo menos, habían representantes del grupo Girara, Marcel Granier y compañía, del grupo Santa Lucía. Ahorita hay uno que era muy preeminente y murió, el Garmendia de Huercicimeto. Garmendia, claro, claro. Quiroz Corradi, del grupo Cisneros en el Consejo de Ministros y dos de la causa opositora o la causa comunista, pues radical. Dos ministros, uno que murió hace poco y una señora que no sé dónde está. Entonces resulta que el Consejo de Ministros, yo le digo al presidente en la primera semana, usted está infiltrado. ¿Cómo que infiltrado? Porque que un militar le diga al presidente que en su Consejo de Ministros hay una infiltración por intereses económicos, no para tumbarlo. Pero lo estaba bloqueando, bloqueándolo totalmente en todo. Y el que recibía los golpes era Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez, pero entonces usted se volvió una ficha incómoda allí dentro de todo esto, ¿no? Dentro de ese mar allí. El presidente me respetó siempre, pero había cosas que yo le decía que no le gustaban. Porque el poder político no está acostumbrado a que un militar le diga algo. Entonces yo le decía, mire, porque voy atrás. Cuando yo llegué al cargo y me dijo, pienso que usted me acompañe y tal, que se va a hablar con su esposa. Le dije, mire, yo acepto. Cuando él me juramenta al día siguiente, yo solamente invité a mi mamá y a mi esposa. Mi mamá porque era orgullosa y mi esposa porque tenía que invitarla a ese acto tan importante en mi carrera profesional. Claro. Bueno, en el Salón de los Espejos había 250 personas como mínimo invitadas. Yo no sabía quiénes eran. Y cuando voy a entrar por primera vez en mi oficina, no podía entrar de la cantidad de regalos que yo tenía en mi oficina. Cajas de whisky, cajas de vino, timones, lanzas, pistolas, fusiles automáticos, puñales, Toledano. Y una cantidad de ramos de flores y chocolate. Y qué hizo con todo eso? Y qué hizo con todo eso? Yo lo regalé, yo lo regalé a mis hermanos y a muchas, a mi secretario. Y le pregunto a mi secretaria. Mira, Alejandra, qué es esto? Me dice almirante, usted entró al poder. De aquí en adelante tiene que defenderse de eso. A mí me llamaban personas importantes de banco a ponerme los aviones a nombre de la señora Cecilia Mato. Y yo le digo, mire, yo tengo cuatro aviones y cuatro helicópteros. No necesito aviones para trabajar con el presidente. No, es que yo quiero que él vuele en mi avión. Lamentablemente en su avión no va a volar y están ahorita unos aquí exilados. Y ustedes me ven como con rabia, porque en aquel entonces yo me opuse, porque la casa militar no dice nada, pero tiene que actuar. Fíjense lo que le pasó ahorita a Uribe, que no lo tumban en el helicóptero. Así es, así es. Yo llamé a Colombia a una persona militar y mire, pere en los ojos. Porque a Pérez no lo mataron, pero al presidente Duque sí pueden hacerle mucho daño y a la democracia colombiana. No, y además, además, Mario Iván, no hay duda de que hay una conspiración montada continental para hacerse del poder en todos los países. Esto sigue más fuerte que nunca, más fuerte que nunca. Mire, mire, mire allí lo que ha ocurrido en el Perú, el Perú dividido entre la extrema derecha y la extrema izquierda, casi a punto de convertirse en un estado castrochavista. Ecuador se salvó, pero por un pelito de que no asumiera el candidato radical de la izquierda radical, porque pactó incluso con los demócratas. Pero en Colombia el hervidero es terrible. Lo mismo que en Cuba en este momento, que pretende salir de todo aquello. El pueblo pretende, después de 60 años, salir de todo eso. Y en medio de esto, Venezuela. Pero también tenemos a Lula ya libre haciendo campaña electoral en Brasil. Y además del Foro de Sao Paulo está el Grupo de Puebla. Y además está la Convención Constitucional en Chile, donde eligieron a una mapuche para presidir la Asamblea Constituyente. Yo no estoy en contra de los mapuches, por supuesto, pero ustedes se imaginan lo que va a salir de esa convención constitucional. Sí, sí, usted tiene toda la razón y muchas personas escuchan. Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, ya es otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Es que no se dan cuenta que la estrategia avanza. Avanza así como una cuando usted bota aceite en el piso que se le va regando y usted no se da cuenta. Y cuando camina se resbala porque ya el aceite llegó a la puerta. Exacto. Y otra cosa que usted no nombró, pero se lo recomiendo incluirlo en su análisis. El Frente Continental Bolivariano en el Estado Barino, en las haciendas que compraron los chavistas, que son como 1800 hectáreas. Ahí funciona un centro de entrenamiento paramilitar para América Latina con iraníes, cubanos y de los grupos terroristas del sur, del cono sur. No creo el nombre ahorita. Yo lo traje aquí. Vine, traje la expediente de muchos iraníes. Se le entregué a Roger Noriega, que era el jefe de seguridad paramilita, que la tiene en ese entonces, o su jefe. Bueno, no le dieron importancia porque 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 el poder militar, el poder político norteamericano es un poder económico, un poder de imposición. Pero cuando ellos fracasan por alguna circunstancia, utilizan el garrote, que el garrote es la mano militar en el mundo. Claro, claro, claro. Entonces ellos saben que en cualquier momento ellos cesan. Pero en ese tránsito, en ese tiempo muerto, entre la ejecución de una estrategia y el fin, se paga con muertos y miseria. Y eso lo estamos viendo en América Latina todos los días. Y eso tenemos que verlo. Pero quiero regresar a Pérez. Adelante, adelante. Pérez era un individuo autosuficiente, formado de mucha inteligencia, de mucha capacidad política, de mucho negocio, conocimiento. Tuve la Internacional Socialista de ocho años, fue presidente. En todas partes que iba lo aclamaban. Yo me quedaba asombrado de la aclamación que recibía Pérez en Europa, Francia, España, Alemania, Holanda, Suiza, Estados Unidos, Centroamérica, todos los países centroamericanos, suramericanos. Yo me quedaba asombrado. Pero también me asombraba la presencia de Fidel Castro. En casi todos esos forros, excepto en Europa. Y cómo los políticos de América Latina, los entes de empresas, las mujeres sobre todo, amaban a Fidel Castro, le agarraban las manos, se las besaban. Y ese cuño, están besando las manos a un asesino de un tipo que fusiló gente en Cuba que tiene ese pueblo, bueno, destrozado, destruido. Entonces, esa indiferencia en identificar las verdades que ocurren en la región y en cada país, es lo que nos lleva a ser víctima de la estrategia ampliada y criminal del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Ellos están en su estrategia y nosotros, creyendo que por un botico, por un diálogo, por una cosita de esas, vamos a superar esta masa de ambiciosos de poder y criminales de poder. Pero lo que no se entiende, Mario Iván, es siendo Carlos Andrés Pérez un socialdemócrata de avanzada, como lo fue en algún momento, un hombre pragmático que se atrevió a impulsar la reforma económica con Miguel Rodríguez a la cabeza y toda una cantidad, un equipo de reformas económicas importantes. ¿Por qué tuvo tanta tolerancia con Fidel Castro? Porque llegó un momento en que él y Fidel se entendían, vamos a decirlo de alguna manera. Y luego, una vez que Pérez es desfenestrado, es cuando comienza nuevamente esa animalversión de Pérez en contra de Fidel Castro, acusando al castrochavismo de haber sido el artífice no solamente de la destrucción de Venezuela, sino de un plan continental. Entonces, ¿cómo se entiende estos vaivenes de las preferencias? Porque Carlos Andrés Pérez toleraba a Fidel, pero condenaba y fustigaba a Pinochet. Entonces, no se entendía esto. Yo sé que usted lo conoce, pero yo voy a explicarle esto para la audiencia. Adelante. Otero tiene mucha información al respecto. Hay que ir atrás en el tiempo un momentico. A las personas no les gusta ir a la historia para ver de dónde vienen esas corrientes y esos polvos maléficos. Pérez, en su primer gobierno, tuvo una amistad muy cercana con Torrijos. Con Torrijos, claro que sí. Un gran amigo, un gran amigo de Torrijos. Y en ese grupo sí estaba también García Márquez. Correcto. Y en ese grupo estaba Fidel Castro. Y Pérez ingresa por su habilidad política y pienso yo, sin ser un obcecado, porque yo no miro a las personas solamente porque me cae bien, sino por lo que yo veo y analizo a posteriori. Pérez se venía a convertir en un líder continental por la fuerza económica de Venezuela. Y apoyaba a todos los gobiernos, todos los gobiernos que se robaban la plata que Venezuela les daba. Porque eso no pasaba por los bancos centrales de cada país. No, 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 no. Pasaba por el gobierno. Entraba directamente a los partidos y ahí se difundía al mejor postor. Pero bueno, Pérez iba a la selva del Darién, en la selva del Darién, panameño y colombiano. Ahí había o hay una residencia presidencial del presidente de Panamá y ahí se reunían ellos. Esto me lo cuenta el piloto del avión presidencial venezolano que iba a Panamá. Eso me lo cuenta después como comentario, como chiste, como recuerdos. Pero no se dan cuenta que yo estaba almacenando esa información y estaba tratando de ubicar las variables y los puntos duros de lo que estaba ocurriendo. Pérez se reunía semanalmente con el presidente Bush años después. En esas conversaciones, porque Pérez no hablaba inglés, entraba la traductora. Pero mientras que entraba la traductora y llegaba, yo estaba con el presidente acompañándolo o la doctora Beatriz Rangel, que era ministro de la Secretaría o viceministro. Y él hablaba con el presidente. En las giras, Pérez hablaba con otro presidente. Yo estaba muy cerca siempre. Y la obsesión de Pérez era democratizar a Cuba por compromiso con los cubanos de la época de, creo que era Prio Socarrás y esa gente previo a Fidel. Entonces, el joven, me imagino, creció con esa quizás ambición de poder. Tampoco puedo negar que la tuvo y la tenía. Intentó. En todas las giras, él saludaba a Fidel Castro. Pero el saludo de Pérez a Fidel Castro era como una amistad falsa de ambos lados. Yo observaba que ahí había algo, hay una laguna entre ellos, pero los otros presidentes de América Latina se derretían con la presencia de Fidel Castro uniformado de milicianos. Además, con una inteligencia gocha inigualable, ¿no? De paso. Sí, sí. Pérez era un hombre que preservía todo. Exacto. Se quedaba dormido en el consejo de ministros o medio dormido. Y de repente, cuando abría los ojos, se empataba en la conversación, que yo me quedaba asombrado de cómo este hombre logró conectarse con lo que habían dicho los ministros en casi 20, 25 minutos. Correcto. No era que se dormía, pero cerrar los ojos y se tapaba y se ponía la mano en la frente para quizás para analizar. Pero bueno, entonces yo veía eso. ¿Qué ocurre? Pérez creía firmemente que estaba logrando los pasos para democratizar a Cuba. Y por una ligereza, en sus declaraciones, en Nueva York, en el guardo de Fastoria, tuvimos que salir urgentemente porque el servicio secreto nos dijo si no salen de aquí, la comunidad cubana lo va a bloquear y no van a poder salir del hotel para ninguna parte. Hay que mudarlo. Y no mudaron. Porque el presidente Pérez hablaba en todas partes de su relación con Fidel. Sí, lo que él quería. Exacto. Sí, sí, es correcto. Políticamente, a lo mejor era bien visto, pero públicamente y popularmente el cubano rechazaba, así como el venezolano hoy, rechazaba toda relación con Cuba, con Fidel Castro. Entonces eso no puede ser, no era bien visto. Y él creía y creía y creía. Él estaba seguro de eso y hablaba con el presidente, hablaba con Gaviria, Salinas y Gultari. En todas partes era la verdad de todos los presidentes de América Latina. Bueno, la bendición, la bendición del petróleo, Mario Iván, la bendición del petróleo y el poder y la envidiable posición económica que para entonces gozaba Venezuela. Exactamente, exactamente. Todo el mundo se arrima a largo que da fruto. Así es. Y cogían lo que podían coger, así sean las semillas, pero las recogían. Entonces, retomando el caso de Colón Eres Pérez, yo comencé a adquirir un respeto que se transformó en admiración y no una admiración jaleti, porque todo el mundo cree que uno de esos niveles se pone de alfombra del presidente, de su familia y de todo el mundo que está cerca del poder. Yo mantuve una posición sólida y Pérez me la respetó. Me decía yo soy el presidente. Sí, yo sé, yo no tengo la menor duda, pero mi obligación es decirle lo que puede estar ocurriendo. Entonces Pérez descuidó el teatro interno y le voy a decir por qué. Una cosa es el primer gobierno de Pérez con la abundancia económica y otra cosa es el segundo gobierno donde tiene que poner un paquete que cambia la dirección política, social, económica y militar del país, de Venezuela. La resistencia al cambio es normal en toda sociedad y en toda persona, pero con la resistencia al cambio va acompañada de una ambición de poder económico y de poder político. Es mucho más difícil imponerla. Y Pompeyo Márquez, Teodoro Pérez y toda la izquierda venezolana, después de que Caldera pacificó en el 72 a los insurrectos y terroristas dentro de, no te llamamos, si marrones o ñángaras, o los ñángaras, se propusieron infiltrar la Fuerza Armada. Y desde el año 1970 comienza el proceso de invasión. Cuando Caldera cierra la Universidad Central, todos esos excedentes que había en la universidad que no pudieron salir fuera del país. En Venezuela no estaba la Universidad Metropolitana ni tampoco estaba a la central cerrada, la católica estaba dando sus primeros pininos, teníamos un desprestigio muy grande entonces, o no tenían la seriedad de una universidad. Los diversificaron para las academias militares y comenzamos a crecer internamente la demanda de muchachos y los militares adentro tratando de filtrar, pero no se podía filtrar porque eran órdenes del presidente de la República a través del alto mando militar. Y en un momento en que se saturó, cuando yo me gradué de militar, éramos 40. Cuando fui director de la Escuela Naval, eran 200 los que se grababan. Y yo decía, ¿y dónde meten esta gente? ¿Y dónde salen estos muchachos? ¿Cuál es el origen? Hablé con el comandante de la Armada, hablé con el ministro de la Defensa, Ítalo del Valle, y le dije, mire, estamos llenando de basura la institución militar. Y le voy a decir una palabra grosera, pero me disculpan la audiencia. Nos estamos haciendo pipí y pupú sobre la institución. Y eso va a cobrar su factura. Estoy hablando de 1985. Y ahí, en ese instante, por esa época, entra Hugo Chávez a la academia, ¿no? No, comienza la cooperación en la academia. Ya se había graduado. Se graduó en el 75. Ah, ya se había graduado Hugo Chávez. Ellos tuvieron 12 años, 1978, 1990, conspirando en la academia militar con los cadetes. Claro. ¿Digan? No, claro, porque, disculpe, porque a mí me contaba el general Carlos Peñalosa, que incluso él llegó a darle clases a Hugo Chávez en la academia, yo decía que ya el sujeto lucía incómodo y prepotente y hasta grosero, ¿no? Incluso él estuvo advirtiendo durante mucho tiempo, arriba, al estamento superior, la incomodidad que significaba la presencia de Hugo Chávez como alumno en la academia militar. Y proponía incluso sacarlo de la academia militar, cosas que también se hicieron a la vista gorda, los de arriba. Mire, yo no tengo confianza en el general Peñalosa, pero me ponen la obligación de decir algunas cosas. No de él. No importa. Adelante, adelante, no importa. Tiene libertad, tiene libertad de decir lo que desee, no importa. Yo fui director de la academia naval, un año. No aguantaron un año conmigo, me sacaron. Claro, me sacaron y Pérez me nombró para la casa militar. Salí mejorado en cuanto a posición personal, pero no lo que yo quería, que era limpiar la formación de los oficiales navales. Claro, donde el mismo capellán estaba conspirando en la escuela. El capellán de la escuela naval. Tuve un contronazo, me dijeron que había chocado con la iglesia. Yo creo que eso me trajo problemas y al final, pues, para no perjudicarme, me sacaron. Pero bueno, yo voté en el primer año 170 cadetes. Por mala conducta, por origen desconocido. No me refiero a padre y madre. Problemas de inteligencia que yo pedí, inteligencia a la DIN y a la DICIP. Y lo saqué. Busqué los argumentos del reglamento y le dije al comandante de la Armada, al almirante jurado Toro, yo tengo que prescindir de estas personas. Y los retiré. Un director que conoce que en su seno están conspirando los cadetes con los oficiales, no puede ser benévolo. Tiene que actuar como actúa el hombre que corta la caña. De un solo machetazo, cortar la caña. No la cortaron. Posteriormente. Se sabe que estaba copiando. Comandante del ejército. Director de la academia. No tomó ninguna acción. Y. Para colmo, director de la Escuela Superior de Guerra. A Chávez lo raspan en el Estado Mayor en dos materias. Eso significa que había que ser expulsado o diferido. No se gradúa. Y al no graduarse, no tiene puesto de mando. Lo graduó él. Yo tengo la. Yo tengo la. La autorización. El decreto. O la orden. No me dice. Gradúenlo por secretaría. La firma. Entonces. Después por ahí un comentario que él se iba a agarrar a pelear con Chávez. Ningún general, ningún comandante, ningún superior se agarra a pelear con nadie. Porque eso es contra. Eso es. Eso es penado por la jurisdicción militar. Eso no se presenta. Entonces. Decir esas cosas. Es decir que la institución militar no sirve. Como ahora yo estoy convencido que no servía. ¿Por qué? Porque muchas personas permitieron que eso ocurriera desde las guerrillas, desde el final de las guerrillas, desde la pacificación y después con el sobreseguimiento de Chávez en 1994, 93. Entonces, ¿cómo es posible? 94, perdón. ¿Cómo es posible que todo eso ocurra en la academia militar? Y no se tomen medidas. Yo no digo de él, del cuerpo general del ejército, del ministro de la defensa. El general Ochoa, San Feliz y todos ellos conspirando, ayudando a los conspiradores, dándole dinero y partidas extras para ellos mantenerse o enriquecerse o vivir mejor, no sé, o comprar cosas para la conspiración. Y después cuando aparece la conspiración, ¿dónde está Peñalosa? ¿Dónde dijo él eso? Porque al presidente en ninguna de las cuentas militares, porque las leía yo todas. Por curiosidad, y después lo conversaba con el presidente. En ninguna de las cuentas militares aparece la conspiración como un hecho interno en el ejército. Y Pérez le dijo en el año 2022, el 6 de enero del 92, le dijo al ministro Ochoa y al general Rangel Rojas, en el gabinete de seguridad, en el cual yo estaba presente, y todos los cuerpos de seguridad del Estado, ministros, etc. Le entregan un informe al general Haynes de la conspiración en el ejército y el presidente con la confianza o la ingenuidad. Le entrega el sobre sin abrirlo al ministro de defensa Ochoa en presencia mía, no es que me lo contaron y al general Rangel y le dice a mi regreso de San Cristóbal. Bueno, yo quiero que me aclaren esto. Bueno, hasta el día de hoy. No ha sido aclarado nada lo que ocurrió en el ejército y peor aún. Regresando de Davos, Suiza, la noche del 3 de febrero. Nosotros llegamos a las 11, llegamos antes por factores meteorológicos y velocidad del avión, etc. Factores meteorológicos. El presidente le pregunta al ministro. Delante del ministro del interior y delante de mi persona. ¿Qué pasa, ministro? Dice rumores. En el aeropuerto había más de 100 personas. Estaban más de 30 patríos de la ICIP. Estaban 4 o 5 generales de la guardia. El comandante regional 5. El presidente del aeropuerto de Maiketía. El jefe de protocolo de Maiketía. Y una cantidad de militares. Y no se sabía nada. Solamente rumores. El golpe militar fue delatado. El 3 a las 10 y media de la mañana en la academia militar. Se le informó al almirante Daniels, fallecido. Y se le informó al comandante del ejército. Y mandaron a tapar la información. Por eso es que yo digo que hubo una conjura. El presidente Pérez. Creyendo en su liderazgo. No tomó medidas. Y yo le dije. Páselos a juicio. La culebra se mata por la cabeza. Ningún movimiento militar. Puede ser aceptado. Si el alto mando militar no ha tomado medidas previas. Y no las tomaron. Y nunca ocurrió nada. Hasta el sol de hoy nunca ocurrió nada. Interrogante. Mi interrogante. ¿Por qué el presidente no actuó? Yo tengo una respuesta que yo me doy. Para satisfacer mi problema personal de estar ahí y no saber qué estaba pasando. Claro. El presidente estaba solo. El partido lo abandonó. Estaba en la conjura. Problemas en su familia. Graves. Pero no por la amante. Porque la amante era del primer gobierno. Eso era un hecho. Comunicación público y notorio. Público y notorio. Sí, señor. Entonces eso no era el factor. Se conocían y sabían lo que estaba pasando. Los empresarios. Algunos militares obsecuentes y plegados al poder militar. Quizás hasta comprados. Por el poder civil. Por el poder económico. Y los medios de comunicación. Si usted te pone a analizar los medios de comunicación. El Nacional, Universal, 2001. Todos esos periódicos. La televisión, Radio Caracas, Televen. Si usted analiza la matriz de opinión que se desarrollaba. Y se proyectaba en la prensa escrita. Todo era malo del gobierno. Y esa no adrugada. Donde Pérez sale del palacio. Y logra salvar la democracia. La opinión ese día cuatro. Era los militares. Tumbaron a Pérez. Y para conocimiento. Y para conocimiento a las personas que me escuchan. O nos escuchan. Ese famoso video. Que graba un tanque. Un blindado subiendo las escaleras del Palacio Blanco. Y que intenta entrar por una puerta. Soberana brutalidad. Porque por una puerta no entra un tanque. Por más que estume el edificio. Eso fue preparado. Por ahí estuvieron. Ahí voy. Esa fue una toma. Ajá. Esa fue una toma que fue preparada para luego difundirlo en los medios. Y voy a voy a voy a voy a voy a trazarle la derrota de esa de ese video en el en el hay un edificio que era del Banco Nacional de Descuento. Creo que estaba había quebrado en ese entonces había salido del mercado y estaba el edificio vacío en un edificio al lado de Carmelita por ahí cerca de la cancillería. Y tenía como 14, 15 pisos. La toma. La hacen desde ese edificio. Y la hace el general Milen Rojas. Milen Rojas. Comunista. Que yo no sé cómo llegó a general la división. Pero fíjese porque usted ve como son las cosas en la cuarta. A la postre un chavista de los más. Un ladrón, un asesino, un bicho. Sí, sí, sí. No como persona, sino como como ideología. Estaba un cineasta muy famoso, Carlos Zaspurwa. Carlos Zaspurwa. Con su equipo de con su equipo asesor de filmación. Y ese video fue entregado a Marcel Granier para que Rayo Caracas lo enviara al ETER. Antes que llegaran los tanques al palacio. Claro que después se penetraron al palacio. Fueron 20 tanques y 213 soldados. Engañados porque yo les pregunté a la mayoría. ¿Quién los trajo aquí? Vinimos a defender al presidente. O sea, con un comandante militar engaña a sus tropas. Sí. Saque por ahí la conclusión, la lealtad que tiene para la república. Ninguna. Porque está engañando a ciudadanos en armas. Y levantar las armas contra el ciudadano es criticable. ¿Cómo fue que fue sobreseguido? Y después candidato. Y ese CNE, ¿cómo lo aceptó como candidato? Y el ministro del Interior y la Corte Suprema. Entonces, en la Fiscalía. Entonces, le echan la culpa al paquete de Pérez y de Miguel Rodríguez. Pero es que la cosa era un tsunami que había en Venezuela. Y nunca se quiso destapar. Y todavía, hoy, cuando yo hablo. Y por eso es que me agrada su entrevista o su conversación. Es que me permite que la gente entienda, por enésima vez, que el problema nuestro no es Cuba. Somos nosotros que permitimos que estas personas, mercenarios, mercaderes, traidores, sigan engañando al pobre pueblo nuestro sumergido en la miseria, el hambre y el miedo. Pero, fíjense lo que ocurre en los medios, lo que ocurre en la oposición política. Están brincando por todos los países. ¿Cómo viven? ¿Cómo viven? ¿Cómo se mantienen? Ahora, todo el mundo, para ese día del 4 de febrero del año 92, todo el mundo, todo el estamento militar, salvo contados casos, estaban metidos entonces en la conspiración, ¿no? Totalmente. Sí. Totalmente. Pues es una conjura. Civiles y militares. Civiles y militares. Se reunían con José Vicente Rangel. Había ministros que hablaban con José Vicente Rangel y Rafael Poleo. Y sabían lo que estaba ocurriendo con los ADECO, con Piñerrúa. Yo cuando llego al Palacio de Miraflore, yo no quisiera agotar toda la entrevista en esto porque me critican. Que yo hablo del pasado y no del presente, pero yo respeto su punto de vista. Y si me permite hablar, yo hablo de lo que sé. O lo que viví. Entonces, cuando yo llego al Palacio, yo estaba en mi casa acostado. Y me llaman y luego los disparo por el teléfono. Me disparo, me viste y me voy al Palacio. Cuando entro al Palacio, entró Pérez y inmediatamente digo, ¿dito que yo? Dos minutos de diferencia. Y voy corriendo a su despacho y me consigo al farucero. Y a Vila Viva. Y a Vila Viva que estaba ahí, exactamente. Y digo, ¿y cómo entran estos tipos aquí? Si estamos rodeados de tanques. ¿Cómo llegaron? ¿Sabían? Cuando yo le digo al presidente que tengo que sacarlo porque no puedo defender el Palacio, el presidente, dos ministros y cuatro decanes, y afuera habían 20 tanques y 200 soldados, había que hacer una evacuación inmediata, que es la tarea principal de la Casa Militar. Evacuar al presidente de sitios de peligro, prevenirlo. Pero en el momento de un hecho, no es enfrentarlo, es sacar al presidente de ahí para ponerlo a salvo. Y eso fue lo que se hizo. Criticado, pero esa fue mi decisión y punto. Bueno, usted le salvó la vida literalmente al presidente de la República. Cuando decidieron extraerlo por el túnel que atraviesa, que está por debajo de la avenida Urdaneta, que separa el Palacio Blanco de Miraflores, ¿no? Directo a ese famoso carro que salió, ese carro blindado que salió. El carro blindado era un carro del presidente Lucinche. Yo se lo había quitado. Fíjese bien, yo le había pedido el carro al presidente Lucinche. Porque la factura telefónica del carro de Lucinche, que como expresidente lo pagaba el Palacio de Miraflores, era elevadísima. Llamadas telefónicas. Y a mí me llegaban las facturas del cobro, del alcance B, o del operador, que era Movilnet. Entonces resulta que yo le digo, mire, ahí está el gasto. Quítenle el teléfono. Yo mandé a llamar al chofer, tráeme el carro, le quité el teléfono y después le dije, bueno, le estamos haciendo unos chequeos de seguridad del motor para que no haya problema. No, no, es que yo no se lo quería devolver. Y ocurre que esa noche el único carro blindado con aspecto civil, no de carroza, ni de pintado verde, ni de militar, era ese. Trágueme el carro Lucinche. Y fue que salimos. Entonces, hasta para esa cosa tuvimos suerte. Era una coincidencia de eventos. ¿Pero por qué? Porque había un solo carro blindado, es lo que no entiendo. No, no, todos eran negros, protocolares. Todos los carros del presidencio, en la gran presidencia, eran ocho carros Cadillac o Mercedes, blindados, negros, de lujo, y que eran identificables en cualquier parte de la ciudad. Claro. Entonces necesitamos otro tipo de carro, un tipo más comercial. Y apelamos por eso. Eso lo decía en ese momento. Aparte de ello, tuve que mandar a sacar de la viñeta al presidente Aristide, que también su seguridad dependía de mí. Ah, ya, Berrán Aristide, que en ese momento estaba aquí. Yo tenía cuatro tareas de seguridad. O sea, el presidente, la familia presidencial, el presidente Aristide y las hijas del presidente con Cecilia Mato. No Cecilia, las hijas del presidente. Las hijas del presidente con Cecilia Mato. Exactamente. Entonces, esa noche yo tenía cuatro tareas que no podía cumplir, sino una sola. Era el presidente Pérez. Sin embargo, saqué a Aristide, ordené sacar a Aristide de la viñeta, lo mandamos a la embajada de Francia, le prometí o le dije a la primera dama, a la hija de la primera dama, que yo le iba a dar apoyo cuando pudiera. Y a las hijas del presidente la mandé para casa de la abuela. Llévensela para casa de la abuela. Porque Cecilia Mato no estaba en Venezuela. Entonces resulta que mucha gente habla y mucha gente dice sin colocarse en los zapatos de uno o sin estar presente en el escenario de lo que ocurrió. Pero mucho más grave es cuando ese grupo de personas desdibuja la realidad, miente y le achaca todo a una sola persona. Cuando esa sola persona lo que quiso fue hacer algo para el país, ¿se equivocó? Posiblemente sí. No era lo adecuado. Posiblemente sí. Su vida privada era un desastre. ¿Y de quién no es la vida privada aquí en desastre acerca del poder? Claro, por supuesto. En Miraflores me enteré de situaciones aberrantes, delicadas y cochinas. O sea, a mí no me pueden venir con cuentos. Muchas personas que hablan y se rasgan las vestiduras. Yo por respeto al presidente Pérez y por respeto a mí, porque en ese entonces yo debí o denunciarlos, pero en mis manos no estaba el poder suficiente para decir lo que yo me enteraba. Demasiadas situaciones irregulares y aberrantes que ocurrían en el poder. En la frontera. Una vez me utilizaron la tarjetica mía de presentación en la Casa Militar, que yo nunca uso tarjeta, pero ya le dan a uno una tarjeta, como no llega al cargo, por asunto de protocolo. Sí. Me llaman de la frontera que hay cuatro camiones de pieles de baba en el Estado Apure, esperando la autorización para pasar a Colombia con una tarjetica mía. Ah, mire, mire eso, no sabía. Con una tarjetica mía. Procedan a darle paso, está autorizado. Y además escrita, y además escrita. Y escrita sobre mi tarjeta. Entonces el mayor que estaba ya de guardia, que me conocía porque yo lo di clase, me llama, me dice, mire, mire antes, aquí hay una vaina extraña con usted. Se estaba autorizando la fuga de pieles. Eso está en veda. No se lo ocurra. Y no, 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 yo no autorizo nada. Agárrame el tipo precio y me lo trae para Caracas. Lo mandé a Caracas, lo metieron en la ISIP, en la PTJ, y lo soltaron. Claro, más nunca supe de él. Claro. Entonces era una alcahuetería mayúscula y por eso fue que la democracia fue sufriendo, sufriendo y sufriendo hasta que hasta que quedó desnuda en manos de una conjura. La salida de los tanques del 87 no fue nadie preso. Nadie fue preso. Nadie fue preso. El golpe militar del 92 y de noviembre y febrero, nadie fue preso. Seito Chávez y su grupo fueron sobreseguidos en el 93. Pero todos los civiles y todos los militares y todos los empresarios y todos los periodistas que estaban en la vaina se escondieron. ¿Cuándo aparecen? Cuando Chávez seguramente en los próceres el 2 de febrero del año 1999. Y esa conjura y esa conjura de los tanques fue el gran aviso de que había una conspiración en marcha. Pero nadie le hizo caso a aquellos. Eso sí, nadie. Eso era el push militar que daba paso a derrocar a Pérez. Correcto, correcto. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que no se dice. Ese golpe militar de Chávez era un señuelo. El golpe militar lo encabezaban Uras Pietri, Ochoantich, el otro hermano de Ochoantich y otra serie de personas que iban a aparecer como figuras civiles para retomar el poder y quedan como héroes. Estaba Fernando Ochoantich el ministro y Orlando Ochoantich el hermano. Enrique. Enrique, 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 perdón. Enrique Ochoantich. Rodríguez Corro, Escobar Salón, Burel y Rivas, Burel y Terán. Todos ellos estaban en esa onda que era el chiripero de Caldera. Era el chiripero de Caldera. Entonces ellos estaban seguros que ellos iban a lograr el objetivo. A mí me llegó una información de inteligencia el día 5 donde me denuncia la presencia de esta gente en secreto para mí y para el presidente donde estaban esta gente involucrada. Yo fui a la cual el presidente me dijo, no se preocupe, vamos a intervenir. Esa semana el presidente ordenó allanar la casa de Bular Pietri y fue frenado por uno de los ministros. No lo haga presidente, es un hombre importante, una figura literaria de América Latina, le van acá encima, y Pérez nuevamente aceptó la recomendación y no los allanó. No pasa juicio al alto mando militar. Ahí fue el hachazo final a la democracia. Pero el otro hachazo a la institución militar es cuando Caldera sobresee a los asesinos golpistas. ¿Qué le puedes pedir a todos los militares ahora? Si la democracia perdonó a un asaltante del poder y después es elegido a la presidencia. Destrozaron la Fuerza Armada en el año 94. Claro, claro. Caldera y su grupo. Y en esa época ¿dónde estaba usted, Mario Iván? Porque usted primero fue jefe de la casa militar, fue director de operaciones del Estado Mayor Naval, fue director de la Escuela Naval de Venezuela, del Instituto de Defensa Nacional también. Pero ahí estuvo tres años y luego Caldera lo destituyó. ¿Qué pasó ahí exactamente cuando Caldera, ¿por qué Caldera lo destituye? ¿Qué le dijo a Caldera? ¿Qué pasaba exactamente allí? Le voy a responder y después le explico con un dicho muy popular el pez muere por la boca. Pérez me dice a mí que acepte la Dirección de Inteligencia Militar porque yo no tenía cargo en la Armada, los almirantes no me querían y los generales tampoco porque yo le había echado a perder el juego de la conspiración y yo era persona no grata en ese entonces para ellos y creo que todavía soy pero ya es otro escenario. Entonces yo le digo mire presidente yo quiero ir para el Instituto de Defensa ahí descanso me reencuentro con el área académica de la Escuela Naval y ahí quiero terminar mi servicio no, cómo no va para el Instituto a mí no me permitieron recibir el cargo del Instituto de Defensa oficialmente me mandaron para allá pero no me lo permitieron recibir el único que me acompañó esa noche fue el presidente Luis Herrera Campins y Jaime Berusinchi que me fueron a respaldar por el hecho de Miraflores no porque eran amigos míos el hecho de los cuatro cuando Caldera bueno cuando llego ahí le explico la facultad que eran ocho militares y quince profesores civiles de alto nivel académico y maduros pero todos copellanos y les explico lo que pasó en el Pará esto mismo que estamos hablando y tuve una sesión con ella de casi cuatro horas explicándole y le dije el responsable de todo esto es el presidente Caldera en su candidatura no era candidato lo invité a ir al palacio al colegio al instituto a dar una conferencia sobre la política militar porque resulta que hasta que yo llegué a ese instituto en Venezuela no había y no hubo una política nacional de seguridad de seguridad y no es solamente militar es civil técnica empresarial y comunicacional esa seguridad del estado así como aquí en Estados Unidos que tiene su asesor de seguridad tiene su equipo de seguridad que no es militar todo el ministerio no lo hubo no lo hubo y yo me di cuenta en Miraflores que eso hizo falta para prevenir esto que ocurrió y yo bueno aquí yo voy a trabajar por eso y les explicaba a ellos cuando cuando Caldera llega al poder lo eligen me llama el ministro un compañero en mi estudio en ese momento éramos tres militares los de mayor graduación en la fuerza armada el almirante Wisi Clavier el general con Montero Rebeti y mi persona entonces el general Montero me llama y me dice el presidente ordena que entregues cargo mañana y yo coño vale ¿qué pasó? ¿qué hice yo? aquí no tengo fusiles ni tengo granadas ni tengo tanques ni aviones esto es puro libro y discusiones políticas en política militar ¿qué razones le dio? ¿qué razones le dio el presidente? no, él quiere que te vayas así de sencillo así de sencillo así como si fuera un vaso ya como si fuera un recluta mira yo soy un vicealmirante tengo 28 años de servicio 27 a mí no me van a tratar como un perro bueno es la orden ok yo hice un oficio y esa misma tarde le entregué una audiencia con el presidente él la recibió y tenía que darle curso su estimatoria final era el presidente pero antes de eso fui destituido después de destituido el presidente me llamó después de destituido es cuando me llamó a su despacho y en una hora hablando con él le dije usted estaba en la cooperación usted es parte del problema político a usted también lo van a tumbar porque ya los potros salieron del potrero o sea los militares salieron de los cuarteles y regresarlos a los cuarteles le va a costar mucho en Venezuela y yo tampoco estoy dispuesto a salir de la institución después de 28 años de servicio por la puerta de la basura yo no he hecho nada sino complico mi deber y si usted tiene problemas con el presidente Pérez que creo que los tiene yo no soy responsable presidente yo acepto que usted a mí no me nombre porque usted es el comandante en jefe y usted nombre lo que usted considere pero yo como militar no me puedo sentir pisoteado y tengo la obligación de decirle la verdad yo me llevé eso escrito yo no me llevé eso de memoria una agenda y él me dijo tiene usted razón yo le voy a dar un cargo me despidió en la puerta muy educado tiene usted razón pero igual va preso sí me mandó para Washington para las Naciones Unidas yo no voy usted me mandó para Washington le dijo al embajador Pedro Luis Echeverría que me hiciera la vida imposible en Washington porque el embajador no lo dijo pero cuál es la inquina que tiene el presidente conmigo yo jamás he tenido nada con él ni siquiera una conversación seria ni profesional nunca bueno eso fue ¿aló? escucha sí la escucho la escucho ok entonces bueno salí yo salí sin querer me fue bien porque en ese año y medio que tuve en Washington me decanté todas las presiones recuperé mi estabilidad personal hice una vida de turista claro trabajé en la embajada pero iba a los museos iba a las obras de teatro en Nueva York iba a las obras musicales en Washington iba a las bibliotecas librería librería del congreso a la universidad de defensa donde hice muchas amistades entonces que a la final me invitaron a estudiar seis meses de gerencia para defensa ya retirado entonces a mí me sirvió de mucho o sea el presidente Caldera en lugar de de sancionarme a mí que creo que fue la intención me benefició claro claro me quitó encima toda la herrumbre toda la toda la costra del batallar político de Venezuela que nos cayó a los militares entonces y a mí particularmente me cayó de mis compañeros de fuerza y de los civiles asociados a la conspiración que eran muchísimos muchísimos ahora según usted ha señalado la la conspiración comenzó la inquina la inquina contra usted comenzó con 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 Carlos Andrés Pérez y luego la historia pareciera que volteó volteó la situación se hizo gran amigo de Pérez y y ahora vemos que que Caldera lo 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 defenestra y lo manda Washington si yo si tiene mucha razón hay una cosa importante en el sector civil no me refiero a los ciudadanos porque aquí se en Venezuela se habla de la política civil militar está bien pero la política partido militares partido empresarios partido militares iglesia católica militares y grupos cristianos no se analiza porque pretenden que el presidente maneje toda esa relación y resulta que el presidente no tiene capacidad ni tiene espacio para manejar solamente las relaciones con la fuerza armada él las asume pero para eso es el comandante en jefe pero los comandante en jefe que hemos tenido no han asumido su responsabilidad como líderes de la institución militar fíjese que dicen Padrino López no que general tal y el presidente no lo dejan en el comandante en jefe por constitución ahí comienza el rollo en Venezuela en el manejo errático del poder militar que lo ejerce el presidente en ejercicio no es el partido no es el congreso no es la comisión de defensa es el presidente el presidente rinde cuentas al congreso y al poder judicial pero el militar entra en ese nicho presidente de la república comandante en jefe y así se maneja pero entonces fíjese por la boca muere el pez muere el pez exacto yo dije muchas cosas y me perjudicaron porque lo tomaron como enemigo del cambio democrático y no era cambio democrático era una conjura y sigue siendo la conjura sigue viva porque muchos actores siguen en lo mismo entonces para aterrizar en esto el tiempo pasado 30 años generación y media los venezolanos es destruido como como pueblo como ciudadano como país como cultura como poder económico como fachada caribeña geopolíticamente hablando que era otra cosa que no manejaron y ahora desahuciado por el mundo ahora esperamos que los cubanos tumben a 10 canel para que nosotros nos liberemos entonces eso no puede ser aceptado tan libremente eso no puede ser analizado tan simplemente porque llevamos llevamos 20 años de cohabitación de una cohabitación terrible y dañina para un país en un estado de cosas donde nadie quiere salir de nadie en Venezuela eso es lo que está ocurriendo y usted señalaba en unas declaraciones que dijo en algún momento no recuerdo en qué momento dijo putearon a la fuerza armada antes de Chávez ya lo habían hecho entonces qué van a pedir ahora es decir cómo se le puede cómo se puede acusar a Chávez de que de que es el causante de todo esto que está viviendo Venezuela cuando la simiente ya venía gestándose desde hace muchos años Chávez Chávez es una consecuencia de todo ese deterioro que vivimos porque usted lo vivió yo lo viví todos los vivimos Chávez fue la locomotora o el primer babón de la locomotora de la corrupción así es él sabía que lo iban a descabezar en algún momento pero el Chávez asociado a Fidel acuérdense que acuérdense los escucha que en el año 94 Caldera le prohibió a Chávez ir a Panamá en Panamá no lo aceptaron en Colombia tampoco lo recibió Fidel y en la en la librería libertador o Simón Bolívar de La Habana Chávez dio un discurso descomunal con su capacidad de verbo que tenía mal orientado pero lo tenía 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 una una capacidad oratoria muy grande yo creo que él se equivocó él se equivocó él se equivocó de profesión él pudo haber sido un gran hombre de medios de comunicación porque tenía tenía esa habilidad pero no solamente sí claro tenía una capacidad de comunicación interesante muy densa muy profunda y hurgaba en el resentimiento del ciudadano y en ese resentimiento que viene en una secuela de los de los vacíos de la democracia en Venezuela él creció pero lo más grave es que se le cuadra un gentío entonces lo que yo vi en América Latina con Fidel Castro que lo alababan y lo amaban y lo besaban y casi las mujeres se acostaban con él en los pasillos de los hoteles y en las reuniones y los hombres también se le guindaban al brazo a mí me parecía algo grotesco eso lo vi en Miraflores cuando apenas llegó Chávez porque yo me fui yo me fui para el círculo militar a ver la gente que fluía a la viñeta yo me senté en una mesita y yo lo que veía era el pasillo de ingreso a la viñeta bueno eran filas y filas de personas de todos los niveles hombres y mujeres recibía la información de la recibía y la tengo guardada la información de los actos sexuales de Chávez preso y de algunos de ellos también entonces yo me quedaba asombrado y todavía me quedo asombrado y no quiero acusar a nadie pero eso lo viví yo y no lo voy a decir pero el grado de de bajeza ética del hombre y la mujer ciudadano es es tremendamente responsable de lo que nos ha ocurrido porque no hay valores y cuando no hay valores ¿cómo hace usted? entonces todo eso es la sumatoria de lo que estamos ahora viviendo y nos conseguimos con un un pueblo no desarmado en armas desarmado de recursos de libertad de conciencia de ética de valores de dependencia de hambre de miseria de jalar y arrastrarse como las hormigas para conseguir una bolsa de comida de arroz picado o maíz picado o comida descompuesta o latas vencidas y comer en la basura y limpiar los trastos de la basura en las aguas negras como lo viví en Haití las cuatro veces que fui con el presidente Pérez los niños y las amas de casa en Haití lavaban los cubiertos y los utensilios de cocina en las aguas negras que pasaban por la puerta de su casa y yo decía coño esto no puede ser vi muertos en el muelle así como vi un perro muerto vi hombre vi quemar una persona con un caucho que se quemó y se atomizó prácticamente con la candela y ahora nosotros estamos en la barbarie y donde está el recurso partidista que decían que el partido es el asunto de la democracia donde están nos han chantajeado de una manera vulgar celestina cruel han utilizado al ciudadano para votar y votar yo fui a Globovisión hasta el año 2007 que me invitaron después no me invitaron más y le dije a un periodista llamado pero lo he hecho oye ahorita me acuerdo el nombre tenía un programa en Globovisión en las tardes y la figura era una figura mitológica el símbolo ahorita me acuerdo el nombre y cuando me entrevistó la última vez le dije mira yo quiero que me dé cinco minutos para hablarle a los venezolanos mi punto de vista y después me voy tranquilo yo le dije a esas personas Justi el periodista Justi y este periodista no me acuerdo el nombre ahorita le dije el 11 de abril habían cinco presidentes y todos le echen la culpa a Carmona yo no digo que Carmona tenga o no tenga la razón yo con Carmona hablé antes y le dije por teléfono doctor Carmona si usted es empresario sálgase de este peo me disculpan y si usted es político póngase las bolas porque le va a tocar duro lo que viene no se preocupe estoy preparado tengo la infantería marina no sé qué cosa me dio está engañado doctor Carmona eso no es cierto pero bueno ocurrió cinco presidentes te lo puedo decir Miquilena en Benevisión la noche antes Adán Celis escondido con su consejo de ministro por Artamira el gordo Marín que llama Marín con los adecos retardatarios de su partido ah el gordo Marín ya me acuerdo de él me acuerdo de él sí 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 Carmona el cabillero Marín sí exactamente el cabillero Marín Carmona y había otro otro candidato Rafael Marín Rafael Marín era él Rafael Marín el otro Enrique Tejera Enrique Tejera Rafael Marín Carmona se me olvida uno entonces de todas esas personas Carmona puede haber tenido la culpa pero la culpa la tienen Calo Ortega porque yo fui a Miraflores Calo Fernández el de Fede Cámara Ayala Corao Cecilia Sosa y Bruber Carías que estaban saliendo del despacho presidencial cuando yo iba a entregar un documento a Carmona que me habían dado para yo entregarlo en el caso de y Ortega me dijo palabra más palabra menos yo estaba con Miguel Rodríguez que somos amigos hermanos le digo me dice Carmona Ortega Carratú esto se jodió el 11 el 12 a las 9 y media de la mañana yo salí del palacio y llamé al presidente Pérez a Nueva York le expliqué al presidente lo que estaba viendo y él me dijo que tomen el poder los militares y lo entreguen 15-20 días pero que tomen este es el momento frágil débil hay que tomarlo pero déjeme hablar con el comandante del ejército él por otro teléfono se estaba comunicando con el general Vázquez Velasco y yo escuché la combinación de él no la de Vázquez y le dice general tome el poder usted es el general más antiguo del ejército usted tiene la fuerza del ejército toma el poder entonces el general le dice porque después me lo dijo Pérez está acompañado del gordo Hernán Escarra Hernán Escarra vamos a llamar a Fidel a ver que nos recomienda ¿qué? no puede ser sí exactamente exactamente así como se lo estoy diciendo no puedo creer eso exacto créalo Pérez me lo dijo almirante me quedé en una pieza no entiendo este general y mucho menos al doctor Escarra van a hablar con Fidel el 11 el 12 a las 12 y pico 12 y media del mediodía y me dijo vaya a la televisión y declare eso dígalo qué barbaridad yo fui a Radio Caracas Marcel Graniel no me dejó hablar fui a Globovisión Rabel no me dejó hablar fui a Televen el señor Camero tampoco fui al Frente Militar que estaban reunidos en Chulavista están todos los militares y civiles asociados al Frente Militar estaba Ochoa estaba Luis y Claviar había muchos y le dije tenemos que decir esto públicamente no me hicieron caso me fui y lo demás cuento yo le pregunto públicamente a Bruber Carías a Cecilia Sosa a Carlos Ortega a Carlos Fernández a Yala Corao qué pasaba o qué pasó en el despacho presidencial posterior al despacho principal qué se discutía y qué se discutió y por qué ellos se fueron y por qué se fueron exactamente porque esa incógnita el pueblo tiene que saberla porque si nosotros no deconstruimos lo que ha ocurrido nunca saldremos de esto porque ya no es Fidel está muerto ya no es Chávez está muerto sí es nosotros que tenemos que edificar nuestra defensa a la democracia y a la vida de los venezolanos y eso no se atreven a hacerlo y yo me pregunto por qué yo aquí estoy exilado yo no necesito que me apan que me apapachen ni que me alaben ni mucho menos porque mi vida ha sido muy humilde y muy sencilla y mi crianza familiar no es estar haciéndome alabanzas y cosas de héroe no es esa vaina pero me sorprende y miro con frustra hechera a las personas que en posiciones importantes hoy y hace 20 años no han sino chantajeado y enriquecido con el aporte económico que reciben yo una vez fui a la quinta la quinta de la unidad que quedaba por el Rosal la unidad Francisco Miranda y vi que salieron dos camiones dos camiones dos motocicletas dos camionetas con cuatro bolsas de billetes hasta arriba y le pregunté al conductor y eso ¿por dónde va? eso va para la mesa de la unidad a repartirlo increíble increíble el dinero aportado yo estoy exigiendo rendición de cuentas no 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 eso va a ser imposible estas alturas de la vida ahora como corolario a todo esto vicealmirante Venezuela tiene que ser reconstruida con con hombres nuevos con nuevos ciudadanos con una nueva orientación política con vocación ciudadana esto pero para para que sea posible el retorno de la democracia es necesario la reinstalación de los valores republicanos si los valores republicanos reinstalados es imposible reconstruir la democracia en Venezuela sin valores sin república no hay democracia eso es una ecuación ineludible en esta en este proceso de reconstrucción que todos deseamos ahora ¿cuál es cuál es la propuesta suya en este sentido? porque ha existido una la necesidad de una fuerza de tarea conjunta para que intervenga en Venezuela pero eso pareciera que se ha diluido ¿cómo hacer para que esto sea posible? usted me está tocando la tecla claro si es posible primero si es posible segundo salen aquellos que hablan de la soberanía de la soberanía por aquí de la soberanía por allá pero es que pero Venezuela no es un país soberano en este momento lamentablemente no hay ciudadanos hay residentes hay una población ahí ambigua habitantes es como las grandes rebaños de ganado en África claro y caminan donde está el agua y caminan y caminan hasta que lleguen exacto entonces la pregunta es ¿a dónde llega Venezuela cuando Venezuela es un país sin soberanía infiltrada con el narcotráfico con la guerrilla con la FARC con con todos con el Hezbollah que está metido en casi todo el territorio nacional hay centros de entrenamiento como usted lo ha mencionado esto hay de todo en Venezuela y además está tomado por las mafias criminales que cada una tiene una parcela de poder y el Estado prácticamente está diluido en todo eso ¿qué va a pasar con Venezuela? cuando vemos a una Cuba que quiere salir de un sistema pero vemos a países que están encantados con ingresar al castrochavismo ¿cómo vamos a hacer para detener esto? Mario el planteamiento no es fácil bueno mi experiencia me dice que no es fácil pero no imposible por la libertad nada puede ser imposible la libertad hay que intentarla capturar en cualquier momento y bajo cualquier medio así sea el más violento lo hizo Bolívar Bolívar fusiló a muchas personas en Colombia fusilaron al almirante Patilla héroe de la batalla del lago de Maracaibo del lago de Maracaibo exactamente entonces resulta que el pueblo tiene que entender el ciudadano tiene que entender que la cosa es grave y tiene que posesionarse de su amenaza de la amenaza individual cuando yo me dé cuenta que estoy amenazado yo debo convertirme en ciudadano pero asociarme a otros ciudadanos eso por una parte anular por ahora la dependencia a los partidos políticos que nos han dividido y nos han atomizado nos han nos han engañado y nos han traicionado eso no puede seguir por ahora y que vamos a hacer mis almirantes con la cohabitación la que ha impedido que realmente haya cambios entonces los ciudadanos y yo estoy en esa onda que usted me está diciendo yo no estoy buscando poder pero yo quiero ser un facilitador de eso si es posible yo tengo grandes conversaciones con Miguel Rodríguez él tiene un equipo de hombres honestos técnicamente para trabajar por el país entonces tenemos que asumir el rol ciudadano la república está hecha de ciudadanos que se unen para formar un estado bajo un esquema constitucional donde la libertad es lo más importante y donde la libertad de expresión es el valor sustantivo de esos ciudadanos que no puede ser coartado el partido coarta el militar coarta la iglesia católica coarta los empresarios coartan entonces el ciudadano está encerrado en un potrero y valga la disculpa tratando de ver por dónde está la salida al campo abierto que es la libertad y no la consigue pero tiene que seguirla buscando tiene que seguirla buscando porque no hay otra a mí me han dicho que me retiren ya yo tengo 30 años en esta lucha del 92 y usted se empieza a retirar lo he pensado porque en este momento que estamos viviendo yo veo a Venezuela y que antiguamente tenía los horizontes más cercanos ahora lo veo más lejanos pero no lejano por el chavismo lejano por la corrupción opositora que pueden quedar en el poder y van a seguir con lo mismo que hasta ahorita entonces en ese medio ambiente yo no puedo vivir lo que me queda de vida ¿por qué? porque no habrá solución a los problemas ingentes o los problemas más importantes que tiene el ciudadano que es ser libre poder decir yo trabajo aquí veo esto como esto y yo hago lo que quiero con mi vida siempre que respete el marco legal y constitucional del Estado pero vicealmirante todavía hay posibilidad de lucha hay posibilidad de organización de lucha reorganizar los partidos reorganizar por zonas buscar la descentralización por parte voy a decirle por lo menos el ABC la ecuación la ecuación con un término al cuadrado ABC más C X cuadrado convertirlo en ciudadano hacernos republicanos por el concepto republicano correcto heredado totalmente de acuerdo buscar las instituciones que nos pueden reforzar a ese ciudadano elevar al cuadrado la seguridad de ciudadano que incluye la policial y la seguridad militar no es solamente militar y de un grupo de personas o una persona yo no creo en un hombre creo en equipos que puedan apoyarse en esa seguridad para garantizar al resto el camino hacia la libertad lo más limpio posible sin un punto de apoyo fuerte nadie podrá y ese punto de apoyo es lo militar entre otros yo he propuesto un cambio en la fuerza armada yo he propuesto una reestructuración de la fuerza armada es más tengo una tesis en la universidad en mi tesis en el doctorado de ciencia política una fuerza armada como bien público que el ciudadano acepte al militar como una necesidad para el poder trabajar y no depender del partido para un ascenso ni el amigo para llegar al cargo ni de la academia militar para poder llegar a general y los militares respetando a los civiles totalmente totalmente en condición sine qua non claro y hay que reformar esa relación civil-militar la relación político-militar es una y la relación civil-militar es otra y la relación con los centros de poder actores sociopolíticos del país iglesia católica empresario banquero CTB y toda esa cantidad de grupos que están en una sociedad organizada que busca la democracia tienen que centralizarse y sentarse yo le preguntaba a Carlos Ortega cuando estábamos trabajando conspirando y qué vamos a hacer con la CTB y con los empresarios eso se está trabajando y qué pasó eso era lo que decían eso se está trabajando y qué pasó ese día no había nada no había nada y ellos se fueron del palacio y yo viendo eso porque otra vez con Carlos Ortega en varias partes fui con él de noche en la madrugada uniendo civiles y sindicalistas pero militares y sindicalistas hablé con varios empresarios y le decía las cosas pero militar nadie le cree y en este periodo menos claro entonces hay que buscar un punto de credibilidad que solamente lo puede dar el grupo que asuma el control político de la nación no es uno es un grupo hay cinco áreas importantes el área social indiscutible el área económica tiene que ser el área de salud educación y seguridad si yo planteo esos cuatro pilares de la reconstrucción de la libertad en Venezuela no de la democracia estamos lejos de la democracia pero de la libertad y yo vengo a Canadá vengo a USA vengo a Brasil vengo a Francia Suecia Italia etcétera y le planteo lo que queremos y por qué necesitamos un apoyo externo serio nos van a oír pero cuando yo recibo en Washington a López después recibo a Ledesma después venía Miquilena no sé si está vivo después venía Borges después venía Ledesma después venían los tipos de la los enchufados de la mesa de la unidad que eran chavistas y que los americanos lo conocen a todos porque si una persona es activa en Venezuela el embajador norteamericano en el país más los agentes de la CIA que están en Venezuela porque con el golpe del 4 de febrero a mí me citaron a una quinta en los Ruices y yo me reuní con el jefe de la CIA en Venezuela que era el director de una empresa americana pero era venezolano y me dijo tiene el apoyo nuestro pide lo que quiera y yo lo pedí y me lo dieron era un almirante pero ahora nadie pide vienen a pedir dinero pero vicealmirante porque si usted en ese momento ya han pasado muchos años de aquella coyuntura tenía tanta posibilidad de recibir apoyo de recibir sustento de recibir logística por qué no hizo más allá de lo que podía hacer independientemente de su rol institucional como jefe de la casa militar porque yo particularmente pienso que era un momento ideal para actuar y para para desenmascarar a toda esta cantidad de conspiradores que todavía hoy en día siguen operando en Venezuela si tiene mucha razón y me lo han criticado yo acepto la crítica pero doy mi respuesta si me aceptan o no no es el momento para evaluar eso yo si me di cuenta y yo hablé con el embajador norteamericano y hablé con un capitán de navío en el pentágono viendo apoyo me mandaron un equipo de seguridad a Venezuela que tuvo tres meses conmigo en la casa militar en la casa militar lamentablemente la escorta civil no aceptó que recibieran la instrucción y el entrenamiento que estábamos nosotros recibiendo se lo dije al ministro al ministro de la secretaría mire esto no puede ser esto es un equipo para defender al presidente y la democracia estos señores no quieren y no se logró incorporarlo al curso y los americanos nos dieron hasta perros equipo inteligencia sensores de todo para proteger al presidente que era la democracia después después de eso vine a washington sacado por caldera seguí en la misma onda en el pentágono me condecoraron porque en el tiempo que estuve desplegué una acción frente a los grupos comunistas inclaustrados en venezuela y el departamento de defensa reconoció y me dio la legión al mérito fui a la oficina logística del departamento de defensa me dijeron pida lo que usted quiera y se lo damos firme aviones barcos lo que usted pida porque necesitamos salvar la democracia venezolana pedí permiso porque no podía hacerlo vine a venezuela fui a venezuela perdón un mes pedí una audiencia con el presidente caldera nunca me la dio me recibió el ministro de la defensa general Orozco Graterol una noche así como para darme las buenas noches le dije no me tengo usted de informa diciendo ministro te informas y me recibes como es yo soy un almirante y tú eres un general pero yo soy más viejo que tú así que me recibes se cambió y me recibió le expliqué eso fue palabras al viento cuando regresé a Washington le dije a los generales de aquí a los almirantes del pentágono mire lamentablemente yo no puedo firmar nada si no estoy autorizado por el comandante en jefe y presidente de la república y si él no pide no pide la información de las pistas de narcotráfico en el país se las di la presencia de los terroristas de la FARC en Venezuela se las di la conspiración y la conjura con los nombres completos de todos los conjurados que yo tenía entonces los militares traidores todo eso lo di yo pero eso se quedó y entonces llega un momento en el caso mío yo no sé lo demás en el caso mío que tú estás chocando contra una pared o contra un espejo y te ves en el espejo que te haces grande crece porque te acercas pero de ahí no pasas y olvídese que yo tuve ocho meses preso sí usted estuvo preso porque me metieron en un asunto de corrupción que yo nunca me metí nunca tuve yo vivo muy limitadamente no me quejo porque yo nunca me he quejado de mis contratiempos pero me metieron en ese broma y hablé con el presidente le dije mire presidente ¿qué es esto? me dice no se preocupe usted es inocente hablé con la doctora Cecilia Sosa no gasten abogados que es un programa político que es el tranquilo los abogados me cobraban 300 millones 180 millones por defenderme qué barbaridad le decía bueno pero que usted cree que yo me robé unos reales yo lo que tengo es un apartamento de 400 mil bolívares y un carro Toyota más nada entonces yo me sentí burlado que mi tiempo militar y mi acción personal con mi defecto porque todos tenemos defecto y no soy tampoco químicamente puro pero conchale porque tantas cosas a mi mamá la asaltaron la casa y se la destrozaron mi mamá tenía 88 años y vivía sola y a mi hijo lo secuestraron y una cantidad de cosas a mi sobrino los botaron de trabajo y todo como una persecución hacia mí y eso antes y paradójicamente usted sabe quién me protegió el capitán de navío Chacín Chacín Rodríguez Chacín Rodríguez Chacín que tuvo con la guerrilla colombiana que es un bicho que murió no, murió no, está vivo sigue vivo ah, sigue vivo ah, perdón está candidato de la gobernación de un país de un estado me equivoqué con Otaiza con Otaiza ese otro entonces Rodríguez Chacín me llamó y me dijo mire almirante mientras yo esté aquí a usted no le va a pasar nada porque yo soy el que lo voy a defender en el gobierno de Chávez y a mí nunca me tocaron hasta que llegó Maduro bueno también había habían algunos arrestos morales que valía la pena rescatar dentro del chavismo ¿no? de eso no cabe la menor duda él se convirtió en bandido porque siendo el primero en la promoción lo pusieron de último el alto mando militar lo puso de último y él fue un hombre que se enfrentó a las guerrillas mató 20 guerrilleros en la frontera en la operación de los venados trabajó con Lópezico en ese sector tan peligroso y de repente cuando le toca hacer eso no lo ascienden yo lo llamé a Miraflores el presidente te va a asciender en diciembre yo no, no, no ya el presidente pisoteó mi honor no quiero nada de ascenso me voy y se fue y se cuadró con Chávez resentido por comunistas lo que sea pero a él lo empujaron a eso ahora era un excelente militar claro, claro ahora vicealmirante ya para concluir esto la amenaza a la libertad es un hecho cierto en Venezuela sigue sigue ocurriendo la violación de los derechos humanos sigue el terrorismo religioso campante en Venezuela sigue la destrucción del entorno natural de la selva amazónica la expoliación del arco minero el narcotráfico y seguimos ignorados Venezuela sigue ignorada ¿qué es lo que propone entonces concretamente para salir de este desastre para salir de esta ignominia que vive Venezuela y que de alguna manera hay que salir de ella a como de lugar porque prácticamente están 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 digamos diseminando el país están acabando con el país de una manera tan acelerada que prácticamente lo van a hacer desaparecer entonces ¿qué propone vicealmirante para salir de este estado de cosas ya para concluir? bueno primero que todo gracias antes que termine porque vas a tener que cortarme y yo creo que tenemos que hacer otro programa seguro seguro lo haremos yo no pido yo no pido espacio ni pido pantalla pero como esta ha sido tan fluida esta conversación yo creo que el ciudadano tiene derecho a conocer más seguro bien hacia donde va este primero un equipo de hombres hay que buscarlos y están están fuera o en el país pero están hay que sacarlos ponerlos a trabajar en Washington en Filadelfia en Madrid en Francia pero ponerlos a trabajar por un plan de recuperación de la libertad en Venezuela y persecución de los grupos terroristas de América del Sur que comienza en Venezuela los otros países tendrán que agruparse o tendrán que fallecer hago una acotación en 1994 94 93 con el instituto de defensa en lugar de ir para Guasito Miami a Comprada y a Shopping yo planifique una visita al cono sur para conocer los problemas políticos y sociales de Chile Argentina porque esa es la seguridad de defensa Uruguay y Paraguay Brasil fui a todo menos Uruguay tuve una entrevista con Pinochet el ministro de la defensa Iván Darío Jiménez fallecido no me autorizó hablar con Pinochet el embajador en Chile embajador de apellido Hernández tampoco me autorizó llamé al presidente y me dijo hable con Pinochet a Pérez Pérez era presidente hablé con Pinochet una noche 45 minutos más o menos me explicó el golpe la presidencia de Cuba de Cuba en el Palacio de la Moneda allí en Fidel Castro mandando oficiales inclusive entrenarse en Cuba de la fuerza más chilena destrozó los sindicatos acabó con la con la empresa de 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 níquel y de de bronce y de de cobre 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 bueno acabó con los sindicatos y unos generales se dirigieron a Allende y le dijeron que si él violara la constitución ellos iban a intervenir yo tengo esa esa información escrita y Pinochet me dijo el próximo país que cae en el comunismo es Venezuela la inteligencia chilena conoce lo que pasa en su país dos cuartelazos militares fracasado y sigue el mismo alto militar no hay presos hay concesiones y en la libertad y la democracia no se puede hacer concesiones y mucho menos a bandidos eso quien se lo dijo quien se lo dijo Pinochet Pinochet en su casa regresé a Venezuela hablé con el presidente Pérez por cierto el embajador en Brasil fue el que me consiguió la entrada porque me querían meter preso otra vez entonces me dijo vete por Manaus Manaus Colombia Colombia Curacao Curacao Venezuela hice ese periplo para poder llegar de noche llegué hablé con el presidente y le expliqué ese es un asesino y le dije oye presidente pero tenemos dos golpes tenemos un grupo político conspirando tenemos un expresidente conspirando y tenemos la fuerza armada destruida oye el caldo cultivo presidente aquí la cosa no pinta bien no se preocupe que procedemos usted va a ser mi próximo ministro me lo dijo pero no pudo entonces eso ocurrió ahora que propongo creo yo que debemos hacer incorporar un equipo de hombres creíbles y éticamente capacitados y moralmente equipados para presentarle a todos los países un plan de recuperación como hizo Uribe cuatro veces en el pentágono Uribe vino aquí cuatro veces y logró el plan Colombia y si no es por el plan Colombia y Uribe ese país ya estuviera listo o por lo menos bastante destruido lo logró fue traicionado por Santos de acuerdo a lo que uno conoce bueno ahí está Colombia está temblando un equipo de hombres olvidarse de los medios de comunicación porque todos lo dicen todos lo hablan y tú le pides a un empresario una colaboración y te dice ¿para qué? y yo quiero esto me ha ocurrido a mí yo no he pedido para mí pero he pedido para otros y me dice no 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 quiero saber qué van a hacer cuándo y cómo quedo yo se hace la condición entonces que olvidarse de ese sector por ahora orientar a los ciudadanos a que se agrupen como ciudadanos y despierten conciencia porque si los ciudadanos no hay vida que los militares entiendan por fuerza por presión o por miedo que tienen que apoyar y unirse a los ciudadanos no a los partidos todas las operaciones militares que se han planificado en Venezuela han sido denunciadas por la mesa de la unidad y sus afines me consta yo estoy aquí porque cometí el error de decirle a Borges que yo estaba trabajando con unos militares no le dije quiénes bueno a los 15 días yo estaba agredido entonces resulta que eso tenemos que hacerlo y después un plan de recuperación ¿cuál es la recuperación ciudadano? comida trabajo seguridad y que no le digan mentiras y no lo manipulen por un voto o por un asunto clientelar pero ¿cómo hacer para que esos militares vuelvan al redil vuelvan al lado institucional y se convenzan de que esa es la vía porque la clave de todo esto está en la fuerza armada militar los militares que me escuchen que me lleguen a escuchar gracias por la pregunta ellos saben porque yo les he mandado mensajes a gran cantidad de militares que no se puede decir dónde están si fuera adentro pero que ellos tienen que buscar la unión con los civiles no partidarios no partidistas perdón porque esa es la clave así como usted me dijo la ecuación esa es una ecuación importantísima y que tenga un equipo de hombres de credibilidad y liderazgo los militares no tienen líderes en el ministerio los líderes militares se perdieron desde 1978 por ahí porque todos eran clientelares y amigos del partido igual que los sindicatos igual que yo les repartía dinero a mucha gente del paracio yo iba entonces ahora los veo hablando tontería y bueno y este pendejo que es lo que está diciendo porque el problema es que yo los conocí cuando no había la amenaza evidente ahora están en parte del equipo entonces hay que buscar la manera yo no le puedo decir ahorita como yo he estado intentando mantenéndome distante de ellos porque no es una decisión mía es de ellos buscar el equilibrio el puente sin aparecer públicamente fíjense Oscar Pérez apareció en la vía en la vía cumbre de curumo la mariposa y ahí está y que es ese hombre ahí el otro muchacho Arevalo se fue a reunir y lo vendieron en una plaza de Caracas con un político y el político se fue y vinieron la policía y se lo llevaron y lo mataron todos los que han fracasado los que han estado presos porque se han equivocado cagoripano yo me reuní con cagoripano miles de veces por teléfono no hables con quien te cite te van a meter preso te van a vender no te reúnan y cometió la torpeza después de haber hecho la operación militar en la brigada blindada en Carabobo lo más limpio posible porque hubo un muerto ahí se reunieron en el cafetal perdón en el marqués en un partido primero justicia voluntad popular no sé cuándo y ahí lo vendieron entonces resulta que cuando el militar aparece como una opción no ganadora pero una opción de poder para actuar automáticamente lo anulan porque es un negocio un mercadeo cuántos miembros de la mesa de la unidad y de los partidos estos son ahora millonarios yo conozco uno que eran unos sangaletones me disculpa la palabra alpargatubos chancleteros este medio media nivel social porque todos venimos de abajo la mayoría y tenemos derecho a crecer pero cómo viven aquí en Miami pero no de esa manera no un ascenso de esa manera sí, sí es que es grosero el acento que tienen no todo claro no se puede generalizar el invadador en la OEA el invadador en Washington el asistente de prensa del señor este que está en la OEA era en la copilación copilaba en el Ministerio de la Defensa con Ochoa era del equipo de prensa y ahora está en la OEA premiado entonces los bandidos los premian y a la gente que tiene valores que hay muchos y no los toman en cuenta para nada porque no son del partido ¿quiénes representan ahorita en este momento que estamos hablando a los venezolanos? la señora Tintori tiene credibilidad para hacer representar a los venezolanos en todas las reuniones políticas que tienen ellos la esposa de Ledesma la esposa de Borges Borges la esposa de Ramón Ayú yo no tengo nada con las esposas tienen derecho pero no pueden asumir un rol político primero en la historia venezolana que las mujeres esposas o parejas porque no sé si todos son casados con estos señores ellas asumen se amarran en la plaza del Vaticano van y piden dinero me consta que han pedido dinero el regalo a otras personas y me lo han dicho oye carra tú creen que yo soy millonario y me vienen a pedir dinero entonces esa grosería esa basura tenemos que apartarla para poder decir este es el camino tenemos que sacar yo tengo un profesor en la universidad el doctor Carrera 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 me decía Germán Carrera hay que quitar la hojarasca del camino la historia aparta el concepto republicano aparta la hojarasca del camino es una tarea ardua y peligrosa sea sensato diga la verdad pero dígala desde que yo tuve alumno de él que fue mi tutor de tesis lo digo porque fue el consejo que me dio un veterano de la historia conocedor de la conciencia democrática del venezolano de la cultura pero lo demás lo que hacen es engañar yo me estoy poniendo yo como ejemplo lo que uno ve yo me estoy extrayendo de esa realidad de ese mundo por eso que estoy aquí y me veo cada vez más distante porque no veo la concreción de ideas sólidas y de ética que permita creer de nuevo porque el problema también es creibilidad entonces le repito asumir un rol ciudadano asociarse en las comunidades sin decirlo pero asociarse porque ahorita es el momento de hacerlo fíjense como reaccionaron los cubanos yo no pongo ejemplo los cubanos porque hay muchas cosas que no son paralelas pero esta gente reaccionó como la espuma de la caserce y le están dando durísimo bueno es que las mejores protestas son las que surgen espontáneamente exactamente y se van y se van multiplicando yo me acuerdo cuando en 2014 estaban promocionando a los muchachos en la calle el partido voluntad popular López y un general llamado Antonio Rivero y otros más yo les decía oye no hagan eso eso va a ser grave mataron una cantidad pero es que detrás de ellos habían unos empresarios dándoles pistolas dándoles escudos dándoles teléfonos dándoles camionetas y dándoles comida entonces ellos eran mercenarios de esos políticos no eran auténticos no eran genuinos exactamente entonces hasta cuándo vamos a seguir en eso y llega un momento en que uno dice oye el venezolano en forma general como que no ve las cosas como que no quiere ser libre pero es que lo han arrinconado tanto y lo han engañado tanto como te decía inicialmente yo veía en Glovisión que decían las mesas están completas yo iba personalmente yo fui presidente de mesa y las mesas eran muchos en el interior eran compradas por el chavismo los testigos de mesa eran comprados porque los partidos no se hacían presente en las mesas e iban a la televisión a decir que todo está completo además del fraude además de la mentira entonces resulta que el ciudadano ya se cansó que lo utilizaran y está reaccionando ahorita a lo mejor de una manera muy dispersa pero eso eso no tarda en que se en que se se agrupe hay que tener unos hombres hay que presentar un plan necesitamos el apoyo noto yo no me explico como los los miembros de la oposición dicen que vamos a salir con diálogo y voto y tenemos medio territorio tomado por la far los musulmanes y los bandidos de la frontera tenemos por otra parte los venezolanos que están en el gobierno entonces lo que queda son reductos de libertad como sacos como guetos muy pequeños muy dispersos muy pequeños y sin fuerza y miedo eso hay que recuperarlo si tú no recuperas la confianza en un equipo de hombre y que ese hombre se aboque a presentar una propuesta de salvación nacional donde el ciudadano sea la bandera de lucha y los militares obligados a respaldar a los venezolanos so pena de fusilamiento me disculpen lo que estoy diciendo porque yo soy católico pero hay que tomar una medida drástica en algún momento para que las cosas se volteen uno cuando tenga un barco si es de vela uno tiene que arriar las velas para que el barco no se le cambie de rumbo y si uno tiene un barco de propulsión de motor tiene que meter la velocidad y timón para sacarlo del peligro claro claro es un barco es un móvil y además Mario Iván Bolívar lo hizo Bolívar pasó por las armas a todo aquel que él se suponía estaba tentando contra la causa de la república y eso es precisamente lo que hay que hacer no digo que vaya que haya que pasar a las armas a todo el mundo pero hay que hacer justicia y el estado el estado de derecho tiene que regresar a un país como Venezuela pero para eso hay que reconstruir primero el tejido social y segundo volver a ser ciudadanos ciudadanos interesados por el país no por la prebenda política ni por la causa por una parcialidad así que mis almirantes muchísimas gracias muchísimas gracias por por estos momentos tan estos minutos tan sabrosos tan agradables y tan nutritivos esta conversación y por habernos cedido parte de su valioso tiempo para conversar estas cosas tan importantes no solamente para Venezuela y para los venezolanos sino para América Latina porque geopolíticamente somos un bastión muy importante para preservar la estabilidad o no de la región de América Latina tú tienes mucha razón yo le agrego lo siguiente somos el bastión somos el bastión porque Venezuela durante toda su historia republicana ha apoyado a todos los países de la región inclusive a México y me consta como el presidente Gaviria en Venezuela el presidente habla con Gaviria todos los días orientándolo y otra cosa que voy a finalmente antes de pedirme yo le quiero decir a las que me escuchan a través de tu programa y esta conversación tan tan rica y la libertad de expresarme como yo me siento mejor es que si no reconocemos los errores históricos si no revolvemos atrás y deconstruimos o sea hay un proceso de construcción que tiene que realizarse en los hombres pensantes y en los ciudadanos preparados del país yo no quiero meter a los menos equipados los más jóvenes porque no tienen experiencia pero tenemos que deconstruir cómo fue e ir filtrando y apartando sin así como el cirujano actúa quirúrgicamente y corta aquí y arrima para allá y cose allá para salvar una vida esa es Venezuela que está postrada y necesita cirujanos y necesita la sangre que es la sociedad para que ese cuerpo crezca y se cure si no hacemos eso no podemos seguir perdiendo tiempo por los medios de comunicación haciendo análisis correcto y escribiendo sandese y diciendo cosas que lo que hacen es exacerbar el ánimo amargar a las personas en el caso más grave y arar en el mar como decía Libertador no se puede seguir así de construir gracias de construir para construir exactamente tú tienes una tú tienes una casa que se derrumba tú tienes dos motivos o la tumba y la barra que no es el caso de Venezuela porque es un enclave territorial con mucha riqueza te reconstruyenla para reconstruir tengo que quitar los escombros esa es la deconstrucción que yo digo quitar lo que aparta vuelos valores ciudadanos y sobre eso construir un edificio que es la república vicealmirante Mario Iván Carrotú muchísimas gracias por sus minutos y bueno esto por el tiempo otorgado a nuestro espacio y espero volvernos a contactar en una próxima oportunidad ok muchas gracias y saludos para todos un saludo afectivo y de esperanza no esperanza la esperanza no es una estrategia hay que construir la estrategia así es Dios y patria para todos Dios y patria gracias bueno amigos esta ha sido otra emisión más de esta de nuestro espacio online con nuestro invitado el vicealmirante retirado Mario Iván Carrotú Molina hemos hecho un paseo extraordinario por esto el acontecer político venezolano las causas por las cuales Venezuela y la región están viviendo los acontecimientos que hoy en día están viviendo así que un millón de gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad hasta pronto no 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 Comita presenta.